...perdiendo poco a poco protagonismo para cedérselo a dos subvariantes, la VA4 y la VA5, que en una semana, en algunas comunidades, atención, han triplicado los casos y con ello pues también están... ...puedo analizar ese virus porque lo primero que se hizo fue detectarlo, se asoció al virus del cólera porque es el mismo, pero no mutaba de una forma letal como lo hace el cólera y al final lo que derivó fue una gastroenteritis que es pues muy inofensiva comparado con el virus del cólera. Correcto. ...menerables y tienen más posibilidades, así que recomiendan que se vacunen cuanto antes mejor. Y por cierto, precisamente desde el Reino Unido nos llega otra alerta. Han detectado en las aguas residuales y sin embargo un agricultor lo tiene que vender a 25 céntimos el kilo. La diferencia es que hay que haya desabastecimiento. Recordemos que esta semana ya hemos explicado que nos quedan dos meses para que empecemos a notar escasez de pollo y que en Navidades podría faltarnos ternera en nuestro país. Pues bueno, Navidad... Espera es de un mes, pero como dices Alfonso, en algunas comunidades como Cataluña, Navarra o la Comunidad Valenciana hay personas que se llegan a esperar hasta dos meses para poder renovar su DNI o su pasaporte. Los sindicatos alertan de que falta personal, no se ha repuesto aquel personal que se dio de baja por el coronavirus durante la pandemia y que hay personas que ni siquiera son policías atendiendo estos trámites. 2.500 en concreto, personal de seguridad que se sientan a la mesa para hacer estas gestiones pero que no les pertoca. Así que piden que se contrate ya a más personal de urgencia porque precisamente es ahora cuando hacen falta. Pero el problema es que Juan... ...perdiendo poco a poco protagonismo para cedérselo a dos subvariantes, la VA4 y la VA5, que en una semana en algunas comunidades, atención, han triplicado los casos y con ello pues también...